Tarde, 10 minutos, 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, sigue muy fresco, feo, medio llovía o no llovía, bueno, ahora no le preguntamos, ¿a quién? ¿A quién? A Bianca Pirone, ella es periodista deportiva, nos invita en estas tardes limitadas, ¿por qué? Porque hoy juega Argentina, entonces nosotros que somos los más ojota de la radio No, bueno, somos tan limitados que necesitamos que alguien nos venga a explicar, a poner un poco, un manto de luz ¿Cómo va, Bianca? Bienvenida, ¿todo bien? Un gusto, un gusto, obviamente, saludos a toda la gente que nos va escuchando Y sí, hoy un partido ya, la segunda fecha del grupo A de la selección argentina, la Copa América, que bueno, vemos que ya está en marcha Que se están jugando varios partidos y Argentina como principal candidata a ganarse esta competencia nuevamente Hoy a la noche va a estar jugando un clásico contra Chile, un partido de mucha historia, de mucha pica, si podemos decir, durante los últimos décadas Así que bueno, hoy a partir de las 10 de la noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey Chile viene de perder Chile viene de empatar De empatar sin goles, un partido flojo de la selección chilena, que bueno, jugaba también un clásico contra Perú Y no pudo imponerse y terminó sumando apenas un punto que lo deja con un pie y medio afuera Si hoy pierde, estaría quedando ya afuera de la fase de grupo, se le complica la clasificación Así que hoy, esta noche, está casi obligado a ganar Ah, no, va a ser picantísimo Uy, no va a ser la primer B que dejemos, ¿no? No tengo idea, no soy capaz de tener esa No digo nada, no digo nada De tener tanto dato ¿Es una Copa América con pocos goles? Y podría decirse que sí, me parece siempre la primera fecha de todas las competencias de este estilo en selecciones siempre cuesta Los equipos se cuidan mucho, se suelen medir bastante la primera fecha Y bueno, ya la segunda, cuando ya empieza a estar la competencia a la mitad Ya los equipos obviamente están obligados a empezar a sumar porque se empiezan a complicar las cosas Tienen que ir con todo, digamos Que va a ser el caso de Chile hoy Exactamente Nosotros igual, en este caso, estaríamos más tranquilos por haber empezado con el pie derecho Exactamente, ganamos en la primera fecha, 2 a 0 frente a Canadá Goles de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez Que bueno, justamente, si hoy Argentina vuelve a ganar y consigue los 3 puntos Ya estaría con su lugar asegurado en los cuartos de final Porque, recordemos, con el resultado de la primera fecha y el empate entre Chile y Perú Argentina sumaría, hipotéticamente hoy, 6 puntos Y ya Chile y Perú no estarían en condiciones de sumar Podrían sumar la misma cantidad de puntos, pero no sacar a Argentina Recordemos que clasifican 2 por grupo Entonces Argentina ya teniendo 6 puntos, ya estaría con un pie y medio en los cuartos de final ¿Quiénes están entonces en nuestro grupo? Además de Chile y Canadá Chile, Perú, Canadá y Argentina Son 4 equipos, 4 grupos O sea, nos quedaría Perú, posterior a Chile y ahí ya en esa Exactamente, se cierra la fecha siguiente, la fecha 3 contra Perú ya en la ciudad de Miami Y bueno, ahí ya entendemos que Argentina un poco más tranquila La idea es poder también conseguir los 3 puntos hoy para poder jugar la última fecha con mucha más tranquilidad Claro, igual ya está comprometido Canadá entonces Canadá sí, tiene que hoy a la noche después del turno de Argentina También juega contra Perú, de no ganar también se le complica la clasificación Porque en la última fecha va a estar jugando contra Chile Así que va a ser picante también Exactamente, todos los que no sumaron en la primera fecha están obligados a esta segunda fecha A por lo menos sumar un punto para seguir por lo menos en carrera y definir todo En la tercera fecha que recordemos que en el caso del grupo de Argentina La semana siguiente todos los partidos se juegan en paralelo Para que no haya ventaja deportiva entre los diferentes equipos La idea es que jueguen los dos a las 7 de la tarde Y bueno, se define todo en la última fecha Y escuchá, ¿y Brasil dónde está entonces? ¿En qué grupo está? Brasil está en el grupo D con Costa Rica Ayer debutó, lo veníamos hablando con Nati Una selección que obviamente es candidata Es una de las grandes potencias de esta Copa América No solo por su historia sino porque es una de las selecciones con jugadores más importantes Sí, claro, emblemáticos Claro, de mucho recorrido en Europa, de muchas promesas Porque también tiene jugadores muy jóvenes, muy dinámicos y con mucha destreza Se enfrentó contra un Costa Rica que lo dirige el argentino Gustavo Alfaro Y que habitualmente tiene un planteo táctico más defensivo Si podemos decirlo de alguna forma Y ayer la verdad que le vino como anillo al dedo Porque terminó conciendo un punto histórico frente a Costa Rica Que Costa Rica es uno de los planteles más jóvenes de esta Copa América Un equipo que habitualmente no juega esta competencia Pero esta vez sí lo hizo Y tiene uno de los planteles más jóvenes Tiene a todos sus chicos con un promedio de edad de menos de 23 años Entonces decimos que es la verdad un punto histórico que sacó Costa Rica ayer Claro, mira, mira vos Te corren todo Sí, pero claro Ahí hay que terminar con la lengua afuera Ahí hay aire Ahí hay aire Que es una de las cosas que cuando no tenés táctica, cuando no tenés con qué Exactamente El que puedas picar y salir con la pelota ya es otro cantar Sí, sí, obviamente le costó mucho a Costa Rica Pero la verdad se defendió muy bien No es que decimos que no tocó la pelota en todo el juego Sí lo hizo De haber ratos incluso Brasil se empezó a desesperar Por tener la pelota tanto Pero no poder conseguir el gol Entonces Costa Rica aprovechando esa desesperación del rival También pudo llegar al arco Pero bueno, obviamente se nota la diferencia entre los planteles ¿Te gustó Argentina en el primer encuentro? Mira, tuvo un primer tiempo donde le costó Estaba raro Sí, similar a esto mismo que le pasó a Brasil con Costa Rica Canadá también supo neutralizarlo mucho a Argentina Y Scaloni, Lionel Scaloni se dio cuenta de eso en el primer tiempo Se lo veía muy frustrado o enojado No con los jugadores sino más que nada con el plantel Con el planteo táctico, perdón Y después en el entretiempo corrigió Hizo varios cambios Pudo reacomodar a su equipo en la cancha Y por eso después se ve la diferencia Pero la sensación daba que Argentina lo podía ganar en cualquier momento Pero bueno, obviamente le costaba Porque Canadá también es un equipo que tiene muchos jugadores también en Europa Y que tiene trayectoria, digamos, en nombre por nombre Pero bueno, obviamente se encontró con una selección que es campeona al mundo Que es la última vigente campeona de América Entonces también supo cómo armar su juego para neutralizar a Argentina ¿Y los chicos nuevos los que están convocados ahora que hizo la última convocatoria que hizo? Bueno, tenemos algunos jóvenes interesantes como lo son Valentín Carboni Que fue uno de los jugadores que se metió por la ventana, si podemos decir Porque jugó el último partido amistoso contra Guatemala Fue uno de los grandes beneficiados con ese partido amistoso Y se terminó metiendo en la nómina de Scaloni Y lo mismo con Alejandro Garnaccio Que no sé si lo escucharon hablar o mencionar en algún momento Es este chico que en realidad no es argentino Sí tiene sus padres que son argentinos Él nació y vivió toda su vida en España Perdón, en Inglaterra Hoy juega para el Manchester United Es una figura muy importante del equipo de la Premier League Y ahí en ese trabajo de scouting y de captación de la selección argentina Encontró en él un futuro muy grande Y bueno, lo convocó Sabía obviamente de sus raíces argentinas Lo convocaron Y Alejandro Garnaccio en vez de elegir a su selección Bueno, a su selección que podríamos decir de origen por donde nació Terminó eligiendo a la selección argentina Por sus raíces Claro Y ahora ya es jugador argentino, ¿no? Porque ya debutó con la oficial Exactamente Ya jugó partidos oficiales Y eso hace que no pueda ser jugador de otra selección nacional Solo quedó limitado a jugar con la selección argentina Y bueno, le salió muy bien obviamente Porque Scaloni O sea, está en ese nivel del que se habla ¿Es realmente un buen proyecto de juego? Sí, sí, yo creo que sí Que tiene muchas herramientas Es un chico joven todavía Que tiene mucho por delante Obviamente está en un puesto complicado Porque hoy en la selección argentina Tiene muchas variantes en la delantera O en el puesto que él juega Pero yo creo que es un proyecto muy interesante Que va a tener mucho recorrido por ahora en la selección argentina Perdón ¿Qué edad tiene? 20 años Ah, re joven 20 años Está para las olimpiadas Igual esta es una Nuestra selección No digo longeva Pero son bastante grandes los jugadores ¿No? Para lo que es este Sí, está en esa renovación ¿No? Porque recordemos que bueno La selección argentina tuvo Algunas frustraciones Con esa vieja escuela Con esa vieja escudería Que no supo ser campeona del mundo Ni tampoco conseguir títulos Tal vez lo más cercano que llegó Fue a ser subcampeón del mundo En Brasil 2014 Que es donde quedó la gran espina Y después de eso Obviamente se vino una renovación importante Y también Scaloni viene en ese objetivo Si bien al principio Va, hace algunos meses atrás Scaloni dio como a entender Que tal vez no quería seguir Al frente de la selección argentina Porque él creía que no podía estar Que no estaba convencido De hacer este recambio generacional No sabía si él Teniendo relación tanto Con los futbolistas De esa vieja escuela No sabía si se iba a poder Hacer cargo de Generar esa renovación Cuando hoy en día La selección argentina Lo necesita Pero bueno Claramente estos nombres Que veníamos mencionando Garnaccio, Valentín Carboni Muchos chicos que van a jugar También los Juegos Olímpicos Después de la Copa América Son parte de esta renovación Y que vienen con aires nuevos A la selección argentina Aparte dio muestras Scaloni De que tiene ese ojo ¿No? Tiene ese ojo crítico De saber más o menos Dónde está el futuro De cada jugador Y el puesto que ocupa Porque viste que También se da a veces Que bueno Uno es un buen jugador Pero el técnico Lo pone en otro En otro lugar De la cancha Y no rinde lo mismo En cambio Scaloni Es como que en eso le pega Sí, y mismo también Él no tuvo miedo Tampoco para mover Sus fichas también Recordemos que en el Mundial de Qatar Todos nos sorprendimos Con la aparición De jugadores como Enzu Fernández Un jugador que había Estado en River Y que había sido Vendido a Europa Muy joven Un Alexis McAllister Que también había salido Figura en Argentino Junior Y que después Triunfó en el viejo Continente Julián Álvarez Muchos jóvenes Que si bien ya venían Teniendo recorrido En el fútbol argentino Siendo figuras Scaloni no le tembló El pulso para convocarlos Y dejar afuera A otros tantos jugadores Que tal vez habían sido Parte de selecciones anteriores Sí, históricos Claro, sí Hablando de dejar afuera Dio alguna explicación No la tiene que dar Creo yo Pero con el tema Paulo Dybala Al no convocarlo Dijo algo más Plantearon algo más Porque después como que Bajó enseguida la espuma ¿No? Bajaron las aguas Enseguida No se dijo más nada Y no Porque al principio Se pensaba que iba a ser Por el amistoso Pero después también Se entendió que Esa convocatoria Para el amistoso Iba a ser la misma De la Copa América Claro En realidad lo que plantea Scaloni es que En este sentido De la renovación Hoy tenía jugadores Muchos jugadores En ese puesto Donde puede jugar Dybala Dybala tuvo una muy buena Temporada con la Roma Yo si hubiera sido Y si me dan para mi opinión Yo lo hubiera llamado Para la selección argentina Creo que es un jugador Muy interesante Pero por lo menos En la consideración Del cuerpo técnico De Scaloni Principalmente Había otros jugadores Por delante Que le querían dar espacio Y que le querían dar lugar Simplemente eso La verdad que Él dijo Ellos quieren contar Con los mejores futbolistas Entonces dentro De la consideración Hoy Dybala estaba Un pasito por detrás De otros Y bueno Y por eso Se terminó quedando afuera Claro Bueno Ahí también Eso juega mucho Para los jugadores Valga la redundancia Esto de Si tenés muchos Adelante Que juegan tan bien Como vos Y Medio que fuiste Bueno Hoy ya está La lista De los convocados Sabemos cómo va a formar En realidad Si hay algunas dudas Hay algunas dudas Porque bueno Ayer se fue el último Entrenamiento De la selección Argentina Ya en la ciudad De Nueva Jersey Antes del partido Scaloni siempre Prefiere guardarse El equipo Hasta horas antes Hasta que no se lo comunica A sus jugadores No hay nada confirmado Pero si ayer Para un equipo Que con algunos cambios Con respecto al partido De Canadá Como veníamos diciendo Un Canadá Que es un rival Totalmente distinto A lo que puede plantear Chile Un rival Chile tal vez Con mucha más historia Y con mucho más Roce Contra Argentina Entonces algunos cambios Plantea Scaloni Entre ellos Un cambio en el lateral izquierdo Porque Marcos Acuña Que había sido el defensor Por ese sector Va a estar en el banco De suplentes Y va a ingresar en su lugar Nicolás Taliafico Y después Algunos cambios En el mediocampo Que puede ser El ingreso de Enzo Fernández En reemplazo De Leandro Paredes También jugador De la Roma Y el ingreso también De Ángel Di María Un jugador Que sumó minutos Frente a Canadá Pero que no había sido titular Bueno Me parece que el Fideo Se va a terminar metiendo En el equipo titular En reemplazo Seguramente De Nicolás González Que era otro De los que estaba ahí cerquita Peleando mano a mano Por este puesto Así que por ahora Dos cambios Y repasamos Emiliano Dibu Martínez Sería el arquero Ya lo conocemos Y ya es una pieza fija Nahuel Molina Lucero Cristian Romero Y Lisandro Martínez Serían los dos centrales Y como decíamos Por el lateral izquierdo Nicolás Taliafico En el mediocampo Con Rodrigo De Paul Vemos la duda Si Leandro Paredes O Enzo Fernández Alexis McAllister Que también se mantendría En el equipo Después bueno Decíamos Nicolás González O Ángel Di María Y las dos piezas Ya fijas De esta selección Lionel Messi Y Julián Álvarez Excelente Bueno Ayer justo Mencionabas un poco Que ayer fue El último entrenamiento Así con Como paró El equipo Justamente No sé si te lo había Mencionado a vos Que todos decían Tiene que ser feriado Porque cumple Cumplió años Messi Cumplió años Riquelme Fasio Hubiera cumplido años Sí Sábato Sí Después bueno Se recuerda El aniversario de muerte De Cardell Y de Rodrigo Fechas como muy Argentas Entonces planteaba Debería ser feriado Pero bueno Una de las cosas Que pasó ayer Es el festejo Del cumpleaños De Messi Y además De la cocinera Que yo Me acuerdo mucho De que cuando Consigue la Copa del Mundo La selección argentina Messi la fue a buscar Prácticamente Y la abrazó De una manera Bueno Ella también Cumplió años ayer Junto al chef Y hay muchas anécdotas Al respecto Sí, sí El chef Y la cocinera Que son también Personas históricas Esas cosas no cambian En la selección argentina Desde que Messi debutó Ya lo conoce Dora es su nombre Y por eso hay tanta relación Y bueno Hace muchos años Que comparten cumpleaños juntos Porque siempre en esta En esta época del año Argentina suele estar convocada Tanto por Copa América O por Mundial O por Amistoso Siempre Messi Termina estando convocado Para la selección argentina Termina pasando Obviamente Su cumpleaños Lejos de la familia Pero sí Muy bien acompañado Por todo Por todo el plantel argentino Por el cuerpo técnico Y como decíamos También las personas Más íntimas Del plantel argentino Y bueno Y ayer se dio Una situación muy linda Muy particular Y destacable Por todo el mundo Del fútbol argentino Que bueno Obviamente La AFA Como organización Le hizo un festejo De cumpleaños a la noche Pusieron globos Tortas Un poquito de música Hicieron un momento De relax Para los jugadores En la previa del partido Y hubo varias tortas Todas temáticas Obviamente De la selección argentina Con la Copa del Mundo Con la Copa América Y de esas tortas Había tres En la foto final Dos Las decidió Escaloni Las decidió Messi Bajar Para todos los fanáticos Que estaban en la puerta Del hotel Esperando Por un saludo Primero Messi El capitán Salió al balcón Saludó Hizo emocionar A muchos De los fanáticos Que estaban ahí Gritando Y esperando Por su presencia Y después también En ese enorme gesto Bajó unos pedazos De torta Que los cocineros Mismos que cumplían años Empezaron a cortar Algunas porciones Y se fueron entregando Entre los fanáticos Que estaban ahí Detrás de las vallas Esperando por ver a su ídolo Claro Bajaron esa torta Quienes estén en Twitch Twitch.tv Barra Frecuencia Cero FM Ahí pueden ver un poco Las imágenes De lo que era Esa torta enorme Con el escudo de la AFA En el centro Celeste y Blanca Iban ahí Repartiendo Con todos los que Estaban presentes Muchos chicos también Debe estar Contra revolucionada Cada una de las ciudades Que va visitando La selección argentina Con Messi El otro día Compartían Nada que ver Una Instagramer Que comparte contenido Está de vacaciones Por la zona Y va por la calle Y están todos Con la camiseta De Argentina Y son todos Messi Son todos argentinos Es que aparte Después de la Copa del Mundo Se generó un fenómeno Muy grande Con la selección argentina Que no hace falta Que seas argentino Para sentir admiración O fanatismo Por el equipo Hoy Messi Y Di María Trascienden Una frontera Más allá del país Que ahí Abajo del hotel No había solo Fanáticos argentinos Había colombianos Venezolanos Bolivianos Un montón de gente No solo de Sudamérica Sino propia De Estados Unidos O argentinos Incluso que también Viven en Estados Unidos Que estaban Enloquecidos Por ver a su ídolo Que más allá De la selección argentina Me parece que hace mucho tiempo Ya trasciendo fronteras Pero mucho más Después de la Copa del Mundo Claro Sí, pero es cierto Que genera esas cosas Messi Igual también Hay que decir Que él siempre se presta ¿No? Se presta a la foto Se presta a la charla A la entrevista O bueno Estos gestos Que no es la primera vez Tiene gestos Como por ejemplo Lo de comprar Las hojotas Esas que le había hecho Una persona En unos emprendedores argentinos Que se le mandaron De regalo Y mates Claro Y mates O sea Tiene todos esos gestos Que uno La verdad que admira Bueno, no sé si se acuerda En el año pasado Que fue furor Que él estaba hospedado En su barrio privado De Rosario Que pide churros A una empresa De ahí también De Rosario Cerquita del barrio Y pide por Whatsapp Le dice ¿Me traes una docena De churros para casa? Y los chicos Se sorprendieron Diciendo ¿Para dónde? Dicen Mira, para el barrio Tal, tal Tal dirección Y después se enteraron Que era Messi Y era una locura Pero él Los quería pagar Los pidió Como cualquier persona normal Y obviamente Se los regalaron Pero también fue Una locura En ese momento Qué delgada línea Igual debe ser esa ¿No? Es como Debe ser tremendo Tremendo Habitar sus zapatos Sí, no Ni hablar Aparte Bueno, un poco Lo que hablábamos Y no perder la humildad En el medio Porque esto es Lo que más destaca No perder la humildad O por lo menos El objetivo De que lo que importa Es la familia que tiene Que lo sostiene mucho Hay que decirlo Antonella lo sostiene muchísimo Los hijos Él también Evidentemente Igual él es una persona Que ha Forjado un carácter Para esto también ¿No? Digo, tiene Algo de su personalidad Pero después también Entendió La que se le venía Me parece En algún momento Ayer justo le preguntaban Sí, era una entrevista Muy linda En qué momento Él se había dado cuenta Del talento que tenía ¿No? Y también remarca eso La humildad A lo largo de su carrera Porque nunca sintió Que era más que alguien O menos que alguien Sino que Era una persona Privilegiada de la sociedad Una persona privilegiada En el mundo Que con su talento Pudo hacer Diferentes cosas Principalmente en el fútbol Pero que a lo largo De su vida Se basó con eso Claro, a mí Me suena más como Tener el don O el talento Como herramienta Para ¿No? Y que no sea Solamente para él Para esto de Solamente ganar dinero Popularidad Y nada más Sino que Bajarlo de qué manera También al resto Porque siempre habla De poder dar La alegría a la gente ¿No? Que es como la textual Te traigo de nuevo Para los grupos Del torneo Este ¿Qué equipo Te parece Que puede hacer Sombra O que puede estar ahí Compitiendo con nosotros? Puede ser más de uno También ¿No? Mira Hoy Hoy el partido Tal vez más interesante Sería con Brasil Yo creo que Bueno Al igual que pasó Con la Copa América En el 2021 Van a estar ahí Los grandes focos Porque hoy son las selecciones Más poderosas Pero también asoma Como una gran potencia Colombia Y el otro día También hizo un partido Muy interesante Venezuela Así que como para Tener en cuenta En esos grupos Si quieren hoy Les repaso Rapidito la tabla De posiciones Porque bueno En el grupo A Decíamos que Argentina Está puntero En el grupo B Venezuela Le ganó 2 a 1 Ecuador Que es otro de los Grandes seguimos Pero que Esta vez la selección Minotinto Terminó ganando 2 a 1 Y se terminó quedando Con el liderazgo En el grupo B Y después en el grupo C Ah bueno También otra que mencionaba Uruguay Uruguay el otro día Jugó un gran partido Contra Panamá Si a bien Al principio le costó La verdad que tiene jugadores Muy interesantes También en esta renovación Con Marcelo Bielsa Otro entrenador argentino La verdad que hizo Un muy buen partido Terminó ganando 3 a 1 Y como decíamos Hoy es líder Del grupo C Mientras que en el grupo D Bueno ya mencionábamos Brasil empató con Costa Rica Pero si lo hizo Pero si terminó ganando Colombia Que en el turno anterior Le ganó 2 a 1 A Paraguay Y hoy es el único líder Del grupo C Del grupo D Perdón Así que podemos ver Que tal vez Brasil Y Colombia Van a estar compitiendo Por ese pase A cuartos de final Pero básicamente Yo te diría Estar atenta a Uruguay Estar atenta a Venezuela A Colombia Y bueno Obviamente siempre A Brasil Muy bien Y México Nos figuran ahí Y México Que nos saca El cuero de una manera Nos odian Nos odian De repente nos empezaron A odiar No sé por qué Te diría México Que le ganó Jamaica En la primera fecha 1 a 0 Pero por la mínima Y tampoco se destacó Es un seleccionado Que siempre está dando vueltas Que siempre es importante Me parece En todo el continente Pero bueno Últimamente Perdóname ¿Dijiste Jamaica? Sí Pero Jamaica ¿Por qué? También porque Esta Copa América Tiene un formato particular Respecto a las anteriores Que no solo clasifican Equipos de Conmebol Que son la asociación Del fútbol sudamericano Sino hay 10 equipos De Sudamérica Y otros 6 De lo que son Concacaf Que la Concacaf Incluye tanto América del Norte Como Centroamérica Y ahí ingresa México Estados Unidos Panamá Jamaica Y Costa Rica Ah mira vos Yo tenía como A Jamaica lo tengo Más como algo europeo Que como Este No, no, no Clasifica Hace mucho tiempo Que clasifica siempre Con Forma parte De la Concacaf Que es esta asociación Que te digo De Centroamérica Para arriba Y bueno Y en este caso Terminó clasificando A través del repechaje Pero lo hizo De gran manera Y bueno Debutó con una derrota Frente a México Y vos decís Entonces que México No fue notable Digamos Para esa victoria Mira Y no Podría haber hecho mucho más Contra un rival Que es de menor jerarquía Que tal vez no tiene Mucha experiencia Y no tiene nombres De peso En materia de jugadores Sí tiene un grupo accesible Pero bueno Vamos a ver como la pelea Mano a mano Con Ecuador O con Venezuela Yo creo que en ese grupo Va a estar importante El foco ahí A ver si México Logra imponerse Frente a otras selecciones Sudamericanas Que en el nombre Por nombre Creo que tienen un poquito más Tienen más jugadores Que juegan en Europa Que tienen otro ritmo De competencia Y tal vez ahí Se saca la diferencia Claro Muy bien Bueno ¿Hoy a las 10 de la noche? 10 de la noche ¿Dónde lo vemos? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los derechos? Y esto Porque nos pasa también Que muchos Por ahí queremos seguir Otro partido Sí, que lo buscas Y no lo puedes enganchar Más allá de la Argentina Que por ahí es más fácil De engancharlo ¿Querés ver algún otro partido? Y es difícil ¿No? Sí En Uruguay El otro día pasaba Sí, todos los problemas Estuvieron lamentablemente Con la no televisación De la TV pública Porque la TV pública En algún momento Es la encargada Compraba obviamente Los derechos televisivos De la competencia Y se encargaba De hacer una transmisión Casi a lo largo De todo el día Y hacer varios partidos Como acá se juegan Varios partidos en paralelo Hay un primer turno A las 7 Y después a las 10 Nosotros por lo menos En mi televisión Yo tengo para ver A Tice Sport Nada más Entonces Tice Sport Puede hacer solo Una transmisión de un partido No puede hacer las mismas O dos veces Una tras de la otra Digamos Entonces pasa eso Que hay cierta competencia Y cierto manejo del aire Donde se eligen Ciertos partidos Y otros no En ese sentido Lamentablemente Con la TV pública Que no terminó comprando Los derechos de autor Los derechos televisivos Ahí se perdió Bastante material Si la gente Que tiene DirecTV Que es como pagar telecentro Como pagar cualquier otra Empresa de cable Puede ver algunos Porque se transmite A través de DirecTV Sport Pero bueno Hay que ser Comprador de ese cable Básicamente Claro Y no todos lo somos Tenés que ir Y alguna plataforma Las plataformas En general Tampoco Y en realidad Si Pero todas Pagando aparte Pagando aparte Pagando aparte Pay per view Telefe es el que va a pasar El partido Telefe pasa a la selección Argentina Teice Sport también Y la TV pública también La TV pública Lo que organizó Después de este tema Con el gobierno nacional Es negociar Por los derechos Pero haciendo La retransmisión De Telefe Es decir Nosotros acá En la ciudad de Buenos Aires O en Buenos Aires En general Podemos ver a la TV pública Y a Telefe Y a Teice Sport Hay gente Sí, claro Hay gente en Jujuy Salta O en diferentes rincones Del interior del país Que solo tienen la TV pública Que tienen televisión a cable Y ahí se ve La retransmisión de Telefe Pero bueno La idea era Que la TV pública Pueda transmitir Los partidos De la selección argentina Porque si no Un montón de gente No iba a poder acceder A esos partidos Entonces Intentó por lo menos Negociar en ese sentido Que se haga la retransmisión Por Telefe Pero nosotros Si ponemos TV pública Y Telefe Vamos a ver exactamente Lo mismo Básicamente Es lo mismo Con la misma Los relatores y demás Sí, o por internet También podés hacerlo Viste por internet Está en vivo Ahí se te cuelga todo ¿Eh? Se te cuelga justo Cuando viene el boli Sí, vas un poquito más bien No, no, pero te lo feo en vivo Sale por Te metes en el sitio Y sale O sea que lo podés conseguir Igual que Teice ¿No? Sí Así que bueno Muchas gracias Candela Le cambié el nombre Mi hermana Mi hermana Pero eso te pasa A mí me dicen Noelia Es así Bianca Pirone Estuvo acá presente Haciendo Deportes Sí, muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Volvemos nosotros en un rato con más tardes limitadas Queda mucho más Nos quedamos hasta las 5 de la tarde